¿Cómo se llama esto, Carmen? Mezcladora, ¿no? Ah, la mezcladora, la mezcladora, ¿no? La mezcladora. Están trabajando los obreros. La arena. Llega la pared de la casa. Las piedras. Otra vista con arena. Y una mezcladora con la cual están trabajando los bañiles. Y ahora sí, pasemos nuevamente a la casa. Comadre, ya pedí ceviche ya para todos, ¿no? Ceviche y un chicharrón de pescado. La cocina de mi mamá. ¿Eso quedó? La cocina de mi mamá. ¿Está entrando? No, no. No, no. No, no, no. Para firmarlo. Todo estaba mal hecho humedad. No estaba el caño, mira. Sí. Toda esa humedad tienen que sacarlo, ¿no? Todo humedad. No, yo sé que van a instalar nueva instalación. Claro. ¡Cumpa! Para que no queden la instalación. ¡Cumpa! O, ¡Cumpa! Buenas, buenas tardes. ¿Aquí habían pasado igual la vamos a pasar en la cocina? ¿O los pantones para que queden? Ah, ya. El cuarto luchito. ¿Y acá qué? ¿Cómo de ahí? Esa zanja para... Ah, la base, ¿no? Vamos a enfocar la base, entonces. La base, la base de la... Disculpe, disculpe. Perdón. Van a dar disculpe. ¿No se va a lograr su cámara, pues? No, 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 no. No, 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 no. Esa cámara es de la familia Rivera, peste. No se llama, no. El cuarto luchito. También, ¿no? Todo está igual. Todo está igual, ¿no? Con su columna. A ver, están diciendo su columna. Acá también. Qué bien, ¿ah? Está bien, ¿ah? Está bien, está bien. Buen trabajo. El cuarto rocio. Unos cierros. Cantor Ramírez. Tuления del ordenador. Vamos a apuntar la ventana. ивается la puerta de la sala. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Completan construcción Los aguañiles